¡Suscríbete al canal! ¡Órale, Junio! Discúlpame, pero aquí el festejado eres tú. Además, no sé si te invité a comer comida japonesa porque el negocio está en Japón o porque extraño que me regañe. Salúdame a tu hermano y dile que en cuanto regrese vamos a ir a festejar, ya que en esa lucha, en todo ese encuentro, toda la afición me estuvo apoyando muchísimo y quiero agradecérselos también y quiero ir a festejar con todos ellos. Pues mejor se lo dices tú, porque va a luchar de tu pareja. Ya ha de estar por llegar y yo creo que va a salir muy bien ese encuentro. Así es, tienes mucha razón. Oye, ¿y qué me dices de los encuentros que vamos a tener? Se viene muy fuerte, esos perros quieren acabar con todos. Pero ellos no cuentan con que nosotros ya estamos haciendo el grupo del Consejo Mundial de Lucha Libre, Junior. Con los mejores técnicos, ya que a mí me toca, al lado del Dr. Wagner y con tu hermano en Negro Casas, tenemos muy, muy buen material para sacar una excelente lucha. Pues a mí me toca luchar en italiano, sí, pero les vamos a dar sus enchiladas. A mí me toca con Lismar Junior y con Dos Caras Junior. Oye, y hablando de enchiladas, ¿me trae unas enchiladas, por favor? Porque ya hace hambre, ¿no? Ya tienes hambre. Junior, es comida japonesa. ¿Ah, es comida japonesa? Ajá. Oye, sí, tienes razón, y hasta la carta está en japonés. Está en reír. ¿Ah, está al revés? Gracias. Ya no le sirvas más. Oye, está, se ve rico, ¿eh? Está bueno. Adelante, Junior. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, y tengo doble festejo, porque sí te comenté que es mi cumpleaños también. ¿Es tu cumpleaños, Junior? Sí. Vas a cantar las mañanitas. Adelante, Junior. Provecho. Provecho. Gracias. Gracias. En un encuentro de corte internacional, Japón-Italia contra México lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando a Japón e Italia el musculoso y bien marcado el siciliano Marco Corleone, capitaneando a México. Un gladiador con mil recursos, arte marcialistas y de lucha olímpica, dos caras Junior. Referís en turno, Pompín y Rafael Elmayá. Gracias, Mauricio Medina. Qué ambientazo se vive aquí en la México Catedral. Las bellas se despiden. Y empiezan a desfilar hacia los vestidores. Después de una presentación con mucho picor, iniciamos esta primera caída, México, frente a la legión extranjera. Están los italianos y está la motocicleta Suzuki. Presente aquí en este rumbo de batalla de 6x6. Este es Heavy Metal, sufriendo las consecuencias, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, querido Leobardo Magalán. Señoras y señores, lucha de corte internacional. Ver a la masa este impresionante y extraordinario Kenzo Suzuki. Estábamos acostumbrados a ver a gladiadores, lipones, rápidos, frágiles. Pero no con este tonelaje hasta que vino México. Antonio Añoki y Jan Bava empezaban los esbozos. Pero esto es una realidad. Vaya físico el de Kenzo Suzuki. Impresionante se muestran estos gladiadores del equipo rudo. Kenzo Suzuki, Marco Torleone y Estamboli. Observen ustedes ahí a Kenzo Suzuki meter el rodillazo sobre la humanidad de Heavy Metal. Se ve pequeñito este Heavy Metal, me refiero al físico, en relación con estos luchadores. Aunque ya sabemos que no es factor decisivo. Marco Torleone ahí frente a dos caras junior. Acción en esa pasarela. Estamboli está tomando al hijo de Lisbar. Ahí está Kenzo Suzuki, tomando con esta presa de Bulleca a Heavy Metal en el centro del cuadrilátero, allá al fondo de la pasarela. Aquí lo tenemos, dos caras junior y Marco Torleone. Vaya estatura, vaya torrelaje de Estamboli, de Marco Torleone y de Kenzo Suzuki, el hijo de Lisbar. Los extranjeros, marcando la pauta de esta primera caída. Vaya patada sobre el hijo de Lisbar, acción fuera del cuadrilátero. Y bueno, pues acciones por doquier. Aquí tenemos a Kenzo Suzuki. No ha soltado a Heavy Metal, Leonardo. Efectivamente, no lo deja. Se lo lleva de Pilar Aposte, de un lado a otro, de este a oeste. Y no le da tregua. Un saludo especial a Willy Junior, hijo de nuestro compañero que maneja el sonido aquí en la México Catedral. Enhorabuena por su cumpleaños. Gana Kenzo Suzuki. La motocicleta se levanta. Y viene Estamboli, viene Corleone, cada quien con su pareja. Oscaras Junior se desvanece momentáneamente, mientras viene desde todo lo alto el italiano. ¡Qué manera de remeter! La legión extranjera domina a los mexicanos. Alfonso Morales Galeno. Y como si estuviéramos de bardo, Magadán, Miguel Hinares y Rodríguez en el eje internacional de la Segunda Guerra Mundial. Este que es el Aje, el eje Italia-Japón. Están acabando con lo que queda de nuestra disminuida división mexicana. Es impresionante, amables amigos, como proyecta. De esta forma, arranca enorme Marco Corleone. Marco Corleone puede hacer olvidar al vampiro canadiense. Es buen luchador, tiene personalidad, tiene percha, como dicen en Tlalpocagua. De manera que no lo pierdan ustedes de vista la semana pasada, tiene un luchón con Wagner. De manera que aquí Javier González está con los rudos enormes. Bueno, pues aquí en la legión extranjera se lleva esta primera caída a Kenzo Suzuki. Y claro, pues el público reunido en la monumental Arena México. De uñas con estos rudos. Estamboli, Marco Corleone y Kenzo Suzuki. ¡Ah, qué tercia de angelitos está! Muchos niños en este escenario están de vacaciones. Muchos aficionados del interior de la República Mexicana, de provincia, han venido a esta capital azteca. Y claro, pues no podían dejar de visitar este escenario. Cuando vemos a Marco Corleone, ahí está volando por encima de la tercera cuerda para caer sobre Heavy Metal y sobre el hijo de Lismar. ¡Vaya lance! Aquí lo vamos a ver en otro ángulo. Marco Corleone, observen ustedes cómo libra la cuerda superior. ¿De qué forma se proyecta sobre los rivales? Ahí están los rudos. Difícil el panorama para los mexicanos, doctor Alfonso Morales. Vea usted. Cuando tenemos aquí a la guapa chica que nos indica que viene la segunda caída. No hubo descanso para los mexicanos, doctor. Y es un ritmo, señoras y señores. ¡Impresionante a Yamachita! ¡Es impresionante, amables amigos, como los italianos se están convirtiendo en depredadores de las huestes mexicanas! Las torres gemelas, señores y señores, están pandeadas. Este Kenzo Suzuki, extraordinario aliado del eje Japón-Italia, está acribillando a este que es el oriundo, señores y señores del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Aquí tienen ustedes, amables amigos, la gente está México, México, México. Y vamos a ver si pueden revivir las torres gemelas de Eduardo Magalhães. Así es, doctor Alfonso Morales. Vean las torres divididas totalmente en esta México-Catedral. Pero lo importante no es eso, lo importante es el ambiente que se vive en este escenario. Un ambiente de fiesta, por supuesto. Todo mundo se olvida de los problemas. Esos quedan atrás. Y lo que está enfrente es la diversión cuando viene la legión extranjera. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Se hizo a un lado! ¡Oh, Heavy Metal! Los mexicanos retoman, retoman las riendas. ¡Heavy toma vuelo! ¡Viene sobre el japonés Suzuki! ¡Y lo deja! ¡Y lo deja muy mal! ¡Y este es Dismar! ¡Y dos caras Junior tiene el suyo también Miguel Hinares! Bueno, pues aquí está Heavy Metal. Observen ustedes, han rectorado los mexicanos. Aquí tiene usted a dos caras Junior. ¿Hasta dónde llevó a Marco Corleone? ¿Qué es lo que va a realizar ahí en las alturas dos caras Junior? ¡Observen ustedes! Precisamente por la parte donde salen los gladiadores. Ahí fue a depositar dos caras Junior a Marco Corleone. El hijo de Dismar con esa patada sobre Kenzo Suzuki que vuelve al ataque ahora el japonés. Lo mismo que Estamboli. Los rufianes reaccionan. Sin embargo, los mexicanos tratan de sacar la mejor parte en esta segunda caída. Aquí está la casita, enredadera con toque de espaldas, mientras el hijo de Dismar toma a Estamboli. Ahí del antebrazo lo azota ahora. Lo lleva a la lona y los mexicanos están emparejando la batalla, doctor. ¡Ameros amigos! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme reacción de la división del norte de nuestro país! ¡Vaya regreso de las Torres Generas! ¡Vaya manera de apoyar! ¡Destaque es el público más numeroso de nuestra hermosa República Mexicana!